El pasado miércoles al mediodía se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Guillermo N. de 36 años de edad en la sala 10 del Centro de Justicia de Calle Su, donde se declaró de legal su detención. Se le imputaron los cargos y se le vinculó a proceso. La Fiscalía leyó los antecedentes de investigación, los testimonios, declaraciones y reportes policiales. Mientras el imputado bostezaba, mostraba su impaciencia con los pies e incluso eructó en alguna ocasión. Fue hasta que se leyó la declaración de la madre del imputado y esposa del hombre asesinado que Guillermo rompió en llanto por un momento. Aunque me duele, quiero justicia para mi esposo, expresó la mujer en su declaración. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Guillermo enfureció cuando la apagaron el televisor alrededor de las 21 horas con 40 minutos y tomó el aparato marca RCA análogo con el que comenzó a golpear a su padre, un hombre de 86 años de edad que estaba acostado en un colchón en el suelo. Luego de golpear a su padre hasta la muerte, tomó una mina de gas y con un encendedor trató de iniciar un incendio. Los voy a quemar a todos y no me van a hacer nada, repitió en varias ocasiones, según los testimonios de la madre y una vecina. Fue hasta que llegaron los policías municipales que pudieron someterlo y arrestarlo, no sin antes haber provocado un flamazo con el tanque de gas que alcanzó el brazo derecho de la mujer y su cabellera. Por estos cargos, Guillermo estará en prisión preventiva como medida cautelar y la juez de control estableció un plazo de seis meses para que la Fiscalía y la Defensa recaben evidencias e indicios para respaldar su hipótesis sobre el caso. Durante la audiencia, los custodios penitenciarios estuvieron al pendiente de los movimientos bruscos y extraños hechos por el imputado. En la sala de audiencia, no se personó ningún familiar de las víctimas o el detenido. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Arturo Ceseña, para El Imparcial.